Contradicción y el valor está siempre en tendencia al valor de cambio, si quieren destruir la lógica, el valor de uso. El ético romántico no lo reconoce por nada, no lo comparte este problema con el ético surrealista y aunque tenga esta onda más verde, ¿me entiendes? Hace aún más difícil esto lo que mencioné, esta intuición cotidiana, esta pequeña percepción que algo está mal. En el ético barroco es un poco más fácil que de repente se dé, sin que se haga de puesto una gran teoría revolucionaria, pero hay como una percepción que algo no va bien. Lo he puesto por ejemplo en México, no es bonito, es interesante, en México pasa cualquier cosa y todo el mundo dice, ¡ah, es corrupción! Y pasa lo mismo en Alemania y nadie dice que es corrupción. En Alemania, cuando unificaron las dos Alemanias, vendían empresas que según estudios independientes valían más de 100 millones de dólares. En Alemania socialista los vendían en un marco a los cuates del gobierno. Los cuates tal cual, nadie hablaba de corrupción. En México pasa algo mucho menor y todo el mundo dice, es corrupción, y con toda la razón, porque sí es corrupción, pero esa es la diferencia. En el ético romántico la gente siempre dice, aquí todo va mal, es un caos, es un caga, todo se va al cagajo. Y todo el mundo reciben entonces los problemas. Pero es un pequeño frente. Y el periodo romántico también, el periodo romántico no lo percibe, porque él tiene la misma fijación que las cosas, o la misma idea falsa, que las cosas van bien. Solo que digamos, la única diferencia es el periodo realista, que no se fija en los números económicos, si se fija si las plantitas crecen. Pero piensa que es lo mismo, piensa que puede haber un capitalismo bonito. ¿Sí me explico? Pues, no entiendo, tal vez no entiendo, pero no sé si entiendo bien por qué ahorita quiere decir bien el ético romántico. Pero por lo menos la teoría de Bolívar-Cheferria se puede criticar, ¿no? Claro, ¿por qué no? Toda la teoría puede discutirse, pero por lo menos desde su perspectiva, con la cual coincide mucho yo, desde su perspectiva, el ético romántico es un ético que es muy cerrado, mucho muy cerrado. Y solo aparentemente es más cercano a una solución.